Siguiendo con el montaje de la motosierra Stihl MS150TC, vamos a cambiar el pistón. Este pistón era el que tenía y lo he limpiado un poquito, pero aquí se puede ver como tiene una pequeña agarrada. Bien, porque la mezcla fue pobre en aceite, porque estaba mal carburada y en revoluciones altas subió más de las que debía. El caso es que ya que estaba entera desmontada, pues el pistón no cuesta nada y lo vamos a cambiar. Al comprar el kit de pistón, te viene con los cuatro tornillos que cierran el cilindro y el pasador que uniría el pistón con el cigüeñal, ¿vale? Muy importante, lleva una flechita aquí, esa flecha indica la salida de escape, ¿vale? Por este lado del cilindro estaría la admisión, por aquí el escape. En este igual se aprecia mejor, ¿vale? Que la flecha indicaba hacia allí. Así que el agarrón fue por la zona del escape. Es muy importante a la hora de colocarlo, porque es importante. Vale. Vamos a lubricar el pasador que une el pistón con la biela con aceite de mezcla de dos tiempos, ¿vale? El mismo que utilizamos para hacer la mezcla de combustible. Y ahora viene cuando la matan. La colocación de este cepo. Este cepo es bastante engorroso de colocar, ¿vale? Así que bueno, iremos a ver qué tal va. Hay que tener cuidado de no doblarlo, ¿vale? Importante. UnEP. ¡No! Vale. No. Necesito. RegPh mental. No. 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 Vamos a necesitar. Gracias. 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 Tenemos que mover el pasador y hacer que no coincida con ese punto. Vale, este punto de aquí sería para extraerlo y tenemos que hacer que corra. Gracias. 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 25. Los presentamos. No apretamos. No apretamos. No apretamos. No apretamos. No apretaremos. No apretamos. No apretamos. Nos apretamos opuestamente ¿vale? Tendríamos lo que es el bloque de motor montado Ahora se mueve con facilidad porque no hay no hay bujía no hace resistencia